Una nueva controversia ha surgido en la esfera política, esta vez con declaraciones impactantes sobre la responsabilidad en el escándalo que envuelve a Vila y Marza. En un giro inesperado, se ha señalado a la esposa de Vila como la principal responsable, argumentando que la que decide es la mujer, y esta no es Carmelita Descalza. Las declaraciones, atribuidas a fuentes cercanas al círculo político, sugieren que la esposa de Vila podría haber tenido un papel determinante en las decisiones que llevaron al empresario a protagonizar recientes titulares. La insinuación de que esta no es Carmelita Descalza añade un matiz intrigante, insinuando que la mujer en cuestión podría haber tenido una influencia significativa en los eventos. La reacción en las redes sociales ha sido mixta, con algunos expresando sorpresa ante la acusación hacia la esposa de Vila, mientras que otros critican la idea de cargar la responsabilidad únicamente en ella. La pregunta persiste, ¿es justo culpar a la mujer de las decisiones de su esposo, especialmente cuando se trata de asuntos políticos? Este nuevo capítulo en el escándalo Vila Maza arroja luz sobre las dinámicas internas de poder y toma de decisiones en la esfera política y personal. Mientras la opinión pública busca comprender los entresijos de este drama, la responsabilidad y la culpa se convierten en temas de debate, eclipsando, por momentos, los eventos originales que desencadenaron esta cadena de controversias.